Buenos días, estamos en la fábrica del sol en Barcelona, acabamos de celebrar los 10 años de iWithOrg, estamos muy contentos, han venido unas cuantas organizaciones que nos han dejado unos mensajes que llevaremos en el corazón durante tiempo, cuando nos cuentan aquellas cosas que nosotros ya intuimos, pero cuando las oímos contar, cuando alguien nos dice que el trabajo de iWithOrg les ha resuelto una parte importante de su vida y de sus proyectos, estamos muy contentos y muy felices y pensamos seguir así unos cuantos años más, ayudando a las organizaciones no lucrativas a utilizar internet y los medios de comunicación que vengan en el futuro.